...de presunta negligencia médica en el Hospital Regional de Ica. Sí, yo te entiendo, yo te entiendo. Para exitosa, estamos aquí desde el Hospital Regional de Ica, donde hay una familia que ha quedado concernada, porque su familiar llegó a hacerse una cesárea el día de ayer a la una de la tarde, y hoy ya le habrían entregado prácticamente el cadáver, y habla de una presunta negligencia médica de parte de los responsables del hospital. Señora, para exitosa, dígame, ¿qué es lo que ha pasado? A mi cuñada le han dado alumnos en parte de cesárea, y mi cuñada ha entrado normal, ha estado bien, y le han hecho una mala operación. En la tarde se le llenó la sangre de pulmones, del estómago de sangre, y le han sacado el útero. Nos dijeron a las 3 de la mañana que le iban a operar, y le han sacado el útero, y le han operado de emergencia, y le han entubado a mi cuñada, y nos han dicho que ha fallecido. Ya, pero ella, bajo qué circunstancia llega al hospital regional? Ella llega totalmente sana, llega al hospital con 8 meses por normal, para dar a luz, por signo de dar a luz, el doctor del castillo Jesús. Jesús Castillo. Jesús Castillo es quien le había operado. Él operó a la 1 de la tarde, por cesárea, él ordenó la cesárea, ordenó la cesárea, y después le terminó la cesárea, la mandó hasta el piso, y mientras ocurrió las horas, a mi esposa se le comenzó a llenar el estómago de sangre, de sangre, de sangre, de sangre, no podía ni comer ni sentarse, le dejaba que era gases, le decían que era gases. El doctor de turno, el doctor que entró, el doctor, el doctor que entró de turno, el sustituyó Castillo, le dijo que luego que tenía que operar la de emergencia, porque tenía sangre en el estómago, y volvieron a operar nuevamente, no menos de un día. Hizo septicemia, la operaron, la entubaron, y falleció en un sí de infección, falleció, hizo la infección y septicemia, no aguantó más. O sea que ella ingresó el día de ayer a la 1 de la tarde. Ingresó el día 30. 30, ya. Y fuera, dio luz el mismo 30. Ingresó 29 y 30. Dio luz. Y ha dejado una bebé de un recién nacida y una de cinco añitos. Sí, buenos días. Realmente, bueno, Chile, Rengifo Narváez, viene al hospital regional, por estar gestando, con ocho meses de gestación. Viene para un control y porque también tenía dolores del estómago. Es producto de ello que se hospitaliza el 29 y el día 30 de junio, el doctor Jesús Castillo determina hacerle una cesárea para poder dar luz. Y es en esta intervención, nace, sacan al bebé, y a la señora Rengifo Narváez la mandan a piso ya a descansar. Pero, conforme pasan las horas, se comienza a hinchar su abdomen, lo que le causaba mucho dolor. Y ella le refiere esos dolores al médico que entró de turno, porque el señor Castillo se fue y entró el otro médico. El otro médico le evalúa y de inmediato ordena una intervención urgente, porque lo que tenía la hinchazón era que tenía sangre dentro. Quiere decir que la operación que le hizo el doctor Jesús Castillo estuvo mal. No la continuó evaluando y eso le generó esa hinchazón. Luego de ello la han operado y al momento de hacer esta segunda operación es que toda esa sangre que ha estado en ese tiempo ha generado una infección dentro de ella. El producto es que la mandan a UCI, la entuba, para poder y piden a los familiares ocho unidades de sangre. El día de ayer hemos estado buscando para venir hoy día a las siete de la mañana para hacer esa abonación y que la sigan continuando el tratamiento de la señora Regifo Narváez. Y lamentablemente el día de la mañana nos vamos con la noticia de que por esa infección y por esa negligencia médica al momento de hacerle la cesárea, acaba de fallecer. Dígame, ¿y ustedes han podido conversar con algún representante del hospital incluso con el médico doctor? Me niegan todo. No nos quieren dar. Solamente nos dicen ¡Aga el papel rápido! ¡Aga el papel rápido! Para retirar el... Y los que tienen que donar para la sangre. Pero no nos quieren dar más información. Se están tapando entre ellos. Lo que hasta el momento ningún representante de la dirección del hospital se ha personado. Estamos pidiendo conversar con ellos. Lo único que nos han pedido es que hagamos el trámite para poder retirar el cuerpo. Y número dos de que cumplamos igual con las ocho unidades de sangre porque el banco de sangre las ha gastado. Si no, no vamos a poder retirar el cuerpo. Entonces, la familia, amistades y algunos que tenemos que pagarle porque no llegamos a las ocho unidades están ahorita en el banco de sangre haciendo el trámite para poder donar y lo más pronto posible poder retirar el cuerpo. Pero hasta el momento, hasta ahorita que estamos aquí no hay ninguna autoridad del hospital regional que se haya personado a conversar. ¿Quiere decir que las autoridades del hospital no le dan referencia del por qué se puso grave su familiar y además que ha fallecido y sin embargo sí le exigen la sangre? Así es. Nos están exigiendo la sangre cumplir con esas ocho unidades para poder retirar el cuerpo. Pero no se toman la molestia al menos de escucharnos para ellos internamente puedan hacer una investigación con qué es lo que pasó en esta cesárea del día 30 de junio. Y según me refieren algunas señoras que vienen a su control posterior al parto se quejan de este doctor Jesús Castillo que es un doctor que tiene malas prácticas e inclusive tiene un consultor aquí en los exteriores del hospital regional. Así es. Entonces, yo no quiero pegarle y decir echarle la culpa al doctor Castillo pero las mismas madres que están viniendo a un control postnatal dicen que hay malas prácticas de este doctor. Y lo que pedimos es que el director tome cartas en el asunto porque lo que está pasando hoy día a mi compañero que sepa que él no queremos que se repita. Es terrible tener que vivir una experiencia así sobre todo porque si vino con toda la intención de ser atendida no es para que terminara. Tiene que pagar tiene que pagar el médico. ¿Qué documentos tienes ahí? ¿Qué es lo que le han entregado a ustedes? A mí lo único que me dieron es para sacarlo. ¿Ese es el único documento que le han entregado? Este es del CIS para poder sacarlo. ¿Delante del CIS? ¿Qué es lo que le han entregado? 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 Este es la donación de la sangre que supuestamente la sangre que tienen que devolver porque le pusieron primero dos unidades y después los ocho más y esas ocho nos están pidiendo que regresemos y esta también nos dieron pala para sacarlo pero sin embargo ningún representante del hospital se ha comunicado con ustedes ni tampoco le han dado una explicación Dicen, no saben, no sabemos nada, no sabemos nada. He ido a consultar, me dicen, ¿dónde puedo pedir información? Estadística, primer piso, tercer piso, segundo, así me tienen yendo y viniendo. A todas. Así estamos, todas las mañanas estamos, así que no nos quieren dar información. Nosotros con los medios tenemos que buscarle el nombre, todo, no sabíamos nada. Por favor, ayúdenos, ayúdenos, por favor, que se haga justicia. Él tiene que pagar por eso, es un mal médico. Él no debería de hacer eso. Él no debería de estar laborando, por favor. Debe ser un momento difícil, debe ser un momento duro para ti también de haber perdido en este caso a tu esposa. ¿Cómo se encuentra la niña, la niña que acaba de nacer? Tengo dos hijos, deja dos hijas en la orfandad. Una recién nacida y me ha de cinco años. No es fácil. Terrible, terrible situación. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos con las autoridades del hospital para ver de alguna manera de apoyar a una familia que está concernada con esta situación y con el hecho aquí en el Hospital Regional de Ica. Hasta el cierre de este informe, las autoridades del Hospital Regional de Ica no se han manifestado y los familiares están dispuestos a denunciar este acto de presunta negligencia médica para que puedan de alguna manera lograr encontrar justicia. Así de mal.